Mar de chocolate, momentos peligrosos, bromas divertidas, cambios inesperados. Todo eso y mucho más te espera en el nuevo desafío de comida de chocolate mientras comida normal. ¿Puedo abrirlo primero? ¡Adelante! Fringles con tabasco, ¡qué delicioso! ¡Y picante! ¡Ay, yo también quiero probarlo! ¡Cheos! Y lo principal es no exagerar con la salsa. ¡Y no es muy picante! ¡Delicioso! ¡Bien a tu turno! ¡Con mucho gusto! ¡Bringos de chocolate con salsa de chocolate! ¡Qué felicidad! ¿Qué? ¡Yo también quiero eso! ¡Pues es todo mío! ¡Qué delicioso está! ¡Bien! ¡Oye! ¡Mira! ¿Me invitas eso? ¡Por supuesto que no! ¡Vamos! ¡Tienes que compartir con tus amigos! ¡De lo contrario! ¡Me voy a ofender y te haré una mala broma! ¿Qué? ¡Oye, Chelsea! ¡Eso está muy picante! ¡No, para nada! ¡Está increíblemente delicioso! ¿Verdad? ¿Puedo probar entonces? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Ya vas a ver! ¡Caerás en mi trampa! ¡Oye! ¡Esto está muy picante! ¡Ah! Chelsea, ¿ya preparaste el extintor? En ese caso, la broma se saldrá de control. ¡Oye! ¡Me hiciste esa broma a propósito! ¡Toma todo ese chocolate! ¡Lo querías, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Mmm! ¿Empezamos? ¡Sí! ¡Brócoli! ¡Oh! ¡Brócoli no! ¡Chelsea, parece que estás de suerte! ¡Espero que no sea quemado! ¿Probamos? ¡Mmm! ¡Sabroso! ¡Es chocolate! ¡Yo también quiero eso! ¡En tus sueños! ¡Es todo mío! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Vamos! ¡No tengas celos! ¡Tú también tienes tu propio brócoli! ¡Fresco y saludable! ¡Pues la probaré! ¡Tal vez no sea tan malo! ¡No! ¡Es horrible! ¡Oye! ¿Me das un pedacito? ¡Claro que no! ¡Pues entonces haré un batido de brócoli! ¡Una bebida deliciosa, tonificante y refrescante! ¡Un par de minutos y el cóctel estará listo! ¡A Chelsi claramente no le gusta la idea! ¡Pero Diana se siente... energética! ¡Y muy alegre! ¡Oh, hombre! ¡Vaya! ¡Parece que ahora va al gimnasio! ¡Increíble! ¡Me gusta tu estilo! ¡Oye, ¿puedo probar un sorbo? ¡No! ¡Es todo mío! ¡Bueno, está bien! ¡Yo tengo el mío! ¡Es mucho más sabroso! ¡Oye, Chelsi! ¡No deberías comer tantos dulces! ¡Oh, no! ¡Qué terrible! ¡Te advertí! ¡Ahora te espera el gimnasio! ¡Guau! ¡Palomitas de maíz! ¡Ahora me gustaría sentarme en el cine y ver una película genial! ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Chelsi, leíste mi mente! ¡Es una gran idea! ¡Una fusión de palomitas de chocolate y una película buena! ¡Es increíble! ¡Ese es seguro! ¡Oh, no! ¡Apaga tu teléfono! ¡Estamos en el cine! ¡Hola! ¡Oye! ¡Estás molestando a la gente! ¡Nunca te voy a volver a llevar al cine! ¡Aunque! ¿Dices que tienes palomitas de chocolate? ¡Realmente deliciosos! ¡Me encantan las palomitas de chocolate! ¡Ya me perdí! ¡Espera! ¿Dónde están mis palomitas de maíz? ¡Ah, perdón! ¡Bingo! ¡Ajá! ¡Por supuesto que fuiste tú! Bueno, palomitas de maíz... ¡Serán mías ahora! ¡Guau, Chelsea! ¡No te enojes! ¡Te lo mereces! ¡Aquí tienes! ¿Quién apagó la luz? ¡Oh, oh! ¡Pimientos picantes! ¡No tuviste suerte, querida! ¡Prepara un extintor! ¡Pimientos de chocolate! ¡Delicioso! ¡Mira el envidia! ¡Está fantástico! ¡Bingo! Tengo una idea. ¿Qué se te ocurrió ahora? Debería hacer esto. ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Espera un momento! Bueno, ahora abrimos. ¡Ajá! ¡Aquí vamos! ¡What the fuck! ¡Tengo los de chocolate también! ¡Oh, no! ¡Esto no es justo! Bueno, puedo hacerlo. Puedo manejarlo. ¡No, no puedo! ¡Está muy picante! Bueno, te lo mereces. Soy fuerte y me los voy a comer todos. Toma esto, Chelsea, por reírte de mí. ¡Oye, cuidado! ¡Oh, no! ¿Abrimos? ¡Wow! ¡Una cámara increíble! Y yo tengo una de chocolate. Así que empezaré primero. Aquí vamos. ¡Qué deliciosa! ¡Me encanta el chocolate! ¿Quieres que te haga una foto? ¡Sí, hagámoslo! ¡Vaya qué tal flash! Deberías haberte puesto gafas de sol. ¡Oh, no! ¡Me quedé ciega! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Delicioso! Comería chocolate toda mi vida. ¡Puedo ver de nuevo! ¿Y dónde está mi cámara? ¡Ups! Pues entonces dame la tuya. Aquí tienes. Tengo una idea. Prepárate para una sesión de fotos. Haz tu rostro más sonriente. Un cuadro, uno más. ¡Risa! Encantadora, simplemente genial. ¡Oh, no! Vaya, necesito volver a mis sentidos. Y aquí están las fotos. ¿Quieres echar un vistazo? Oye, me dijiste que era una supermodelo. ¡Qué magníficas tomas, Chelsea! ¿Me enseñas a posar? Empieza, Emma. No puede ser. ¡Es un nuevo iPhone! ¡No parece un dispositivo moderno en absoluto! ¡Mmm! ¡Qué olor tan familiar! ¡Es chocolate! ¡Buen provecho! Mientras tanto, revisaré mi nuevo iPhone. ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué no se escucha nada? ¡Hola! ¡No quiero molestarte, pero también es de chocolate! ¡Mira! ¡Tan sabroso! ¡No puedo apartarme! ¡Y te comiste todo! ¡Mira! 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 ¡Por eso que solo falta mi parte! ¡Es bueno que el mío esté acá! ¡Este twig se ve tan delicioso! ¡Mmm! ¡Muy crujiente! ¡Tampoco planeo quedarme con hambre! ¡Chelsea! ¡Dame tu dulce! ¡Gracias! ¡Ahora voy a hacer algo más con él! ¡Esto es otra cosa! ¡Cuánto chocolate! ¡Chelsea, ¿qué quieres? ¿Me invitas, por favor? ¡Claro que no! ¡Pues por codiciosa! ¡Te daré una lección! ¡Adiós, amiga! ¡Ahora todo esto es mío! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Qué mazorca tan gigante! ¡Y ese chocolate! ¡Las palomitas de maíz saben mucho mejor! ¡Imposible de parar! ¡Oh, es una pena de que yo no las tengo! Bueno, comeré mi maíz ¡Bastante bien! Bueno, solo queda esto ¡Tengo una idea! ¡Ya sé qué comer! Plantaré esta semilla en una maceta y la regaré adecuadamente ¡Vaya, has cultivado un maíz nuevo! ¡Puedo hacerlo igual de bien! Lo ponemos aquí Y lo regamos ¡Terremoto! Mi cereal no se ve tan apetecible ¡Y el mío es una obra maestra! ¡Amo las chispas de chocolate! ¡Mmm! ¡Se derriten en mi boca! Pues yo no puedo presumir igual Espero que estos copos sepan bien Bueno, con leche ¡Sí sabrán mejor! ¡Vaya, una cadena de oro! ¡Tengo que probármela! Yo también tengo algo en mi plato ¡Oh, una de mentira! ¡Qué lamentable! Bueno, ahora le echaré su forma correcta Creo que es muy conveniente ¡Oh, una hamburguesa tan pequeña! ¡Oh, la tuya es enorme, Emma! Bueno, tendré que comer lo que tengo Aquí voy No sé cómo abordar una hamburguesa tan grande Me hubiera gustado probarlo Pero sabía que me rechazarías Parece que necesitaré una varita mágica de nuevo ¡No quiero una hamburguesa tan pequeña! ¡Vaya, cómo no pude haber notado las patatas fritas dulces! ¡Esto es delicioso! ¡Mentos! ¡Me encantan! ¡Y yo tengo una Coca-Cola deliciosa! ¡Y aquí voy! ¡Vaya, qué color tan extraño! ¡Oh, es chocolate líquido! Quizás los mentos también sean deliciosos ¡Sí, son de chocolate! ¡Justo lo que quería! ¿Podemos combinarlo con la Coca-Cola? Sabía que te negarías como siempre Entonces prepárate para recibir una sorpresa mía ¡Oye, qué has hecho! ¡Esto es indignante! ¡Me encantan esos chocolates! Se ven más atractivos que los míos Estoy segura de que su sabor es incomparable Solo quedan unas pocas Y parece comida para gatos El último ¡Qué lástima! Emma, ¿me puedes invitar un poco? Estoy cansada de decirte que no ¡Oye, qué has hecho! No tuve elección ¡Esto es realmente delicioso! ¡Genial! ¡Vaya, qué hermosas cuentas! ¡Y yo tengo un collar entero! Y mi intuición me dice que son de chocolate ¡Lo sabía! Espero que yo también tenga suerte ¡Oh, eso dolió! ¡Es un collar de verdad! Parece que tiene piedras preciosas adentro ¡Wow! ¡Son perlas! ¡Es mejor que solo chocolate! Te alegraste temprano, Emma ¡Veamos qué harás ahora! ¡Oh, no! ¿Por qué se rompió mi collar? ¡No lo sé! ¡Oh, no! ¡Esto es lo peor que puedo esperar! Veo que hoy no tiene suerte Solo mira estas fresas maduras que obtuve Y van a la perfección con el chocolate ¡Sí! ¡Tenía razón! ¿El chocolate podrá mejorar el sabor de mis cebollas? ¡Oh, no! ¡Esto es amargo y repugnante! ¡Y no voy a sufrir sola! Bueno, Emma Respira hondo ¡Oh, mis ojos están llorosos! ¡No veo nada! ¡Excelente! Así no podrás ver la pérdida Oye, devuélveme eso, Chelsea Ahora te daré una lección ¡Oh, no! ¿De nuevo cebollas? ¿De dónde salió? ¡Buen provecho! ¿Cuál es tu chocolate favorito? Cuéntanos en los comentarios Y definitivamente lo usaremos nuevamente en nuestros videos ¡Hasta la próxima ratoncitos!